Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos aficionados al NFL. Bienvenidos a este programa especial de la semana siete del curso de periodismo deportivo de Jorge Pinzón Anaya. Este es un espacio especial y dedicado para los alumnos en el cual podemos practicar y demostrar nuestros conocimientos acerca de este bello deporte. Y bueno, me permito presentarme, mi nombre es Salvador Vargas, voy a estar moderando el día de hoy para todos ustedes, y voy a presentar a mis compañeros, y para no perder la tradición de este show, les voy a presentar primero a las damas. Primero voy a comenzar con Itzi Ayala, que nos saluda desde Guadalajara, si no me equivoco, Itzi. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo estoy en Monterrey, chava, este, pero casi, casi, se quita por ahí, no te preocupes. Este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y buenas tardes a todos los que nos vayan a acompañar, porque yo supongo que se van a conectar mucha gente hoy. Efectivamente, mi querida Itzi. Aprovecho para saludar a Sonia Jarero. ¿Cómo estás, mi amiga Sonia? Hola, chava, hola, Diego, Itzi. Muy contenta de estar otra vez aquí, me encanta este espacio, es una oportunidad increíble para platicar este deporte que a todos nosotros nos encanta, y del que siempre tenemos un chorro que decir. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo, una edición más de este programa tan maravilloso. Efectivamente, es una oportunidad para hablar de un deporte que nos encanta. Hoy no está Frida, pero bueno, está en el Injury Reserve, no va a dar puntos en el Fantasy, pero sí está Diego Estrada. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, chava? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, contento, Itzi, Sonia, como siempre un gusto, y emocionado, ¿no? La NFL ya está en su primer tercio de la temporada, ya creo es un buen punto para hacer un análisis de todos los equipos, y qué mejor hacerlo al lado de ustedes, compañeros, es un gusto como siempre, y ya con ganas, con ganas como todos los días de hablar de la NFL, que es lo que más nos gusta y por lo que estamos aquí. Efectivamente, Diego, ya estamos en una parte en donde ya empezamos a saber qué equipos son, qué equipos, quiénes son contendientes, quiénes son pretendientes, quiénes son aspirantes al Super Bowl, quiénes van para las primeras elecciones del draft del próximo año, pero bueno, vamos a empezar a revisar la actividad de la semana número 7 de esta temporada 2022, y vamos a empezar con el partido de Chicago contra Nueva Inglaterra. Es un partido en el cual tiene una carga histórica muy interesante en varios sentidos, es la repetición del Super Bowl 20, y Bill Belichick está buscando el segundo lugar de más triunfos de un entrenador en jefe, y bueno, todos estos datos y más, Sonia nos va a dar todos los detalles acerca de este partido. Sonia, ¿qué nos puedes platicar de lo que va a pasar en este juego? Pues, mis queridos Patriots, esta semana 7 de temporada regular se van a enfrentar a los Bears de Chicago en una edición más del Monday Night Football que ya todos conocemos muy bien. Híjole, siento que este partido, de este partido en específico hay mucho que decir, como bien mencionaste, ¿no? Para empezar, Bill Belichick ya ganó su partido número trescientos veinticuatro como entrenador en jefe la semana pasada, y esta semana viene por un partido más para ahora sí quitarle el segundo puesto como entrenador con más victorias en toda la NFL a George Hallas, quien fue también head coach del equipo mismo contra el que se van a enfrentar. Entonces, de ganar este partido, Bill Belichick se queda con el segundo puesto, este, solo por debajo de Don Shula, ¿no? Y bueno, hablando en específico de cómo llegan estos dos equipos a la semana número siete, Chicago ingresa al juego de lunes por la noche con la defensa terrestre en el puesto número veintinueve. Lo que hemos visto de este equipo es que llegan con marca de dos a cuatro y no parecen verdaderamente relevantes en esta carrera por los playoffs de la conferencia nacional, ¿no? Lo dije en un tuit la semana pasada, no le rescato nada a Justin Fields, está en último lugar como pasador de la NFL, ha sido capturado veintitrés veces, pero claro, también mucho de esto se debe a que su ofensiva está demasiado inconsistente, por no decir mala, ¿no? Darnell Mooney es el receptor favorito de Fields, el más eficiente, pero también tenemos personajes como Justin Jones, Angelo Blackson, Robert Quinn y por supuesto a Roquan Smith, quien por cierto cada día de esta semana ha despertado malos rumores de su posible trade del equipo con la fecha límite de los cambios de la NFL que ya se acerca, que es este primero de noviembre. Y las buenas noticias respecto a los Bears es que no tienen jugadores en el informe de lesiones para este Monday Night Football, sin embargo, no es una alineación que destaque particularmente por ser competitiva. Ante esto, esta semana la expectativa es que Nueva Inglaterra supere el promedio de yardas que hizo contra los Browns, que fue de 3.4 yardas por acarreo. El equipo de Nueva Inglaterra llega con una última muy buena actuación defensiva, muy buen aprovechamiento, ahora sí, en las incursiones en zona roja. DeAndre Stevenson, quien está como running back importante en Nueva Inglaterra, fue estelar la semana pasada contra Cleveland. También otros personajes importantes para esperar en este partido, está Damien Harris, Peter Strong, Kevin Harris, Cole Strange. Algo que destaco aquí es que, por ejemplo, pese a la mala percepción que se tenía de esta plantilla de Bill Belichick para el equipo este año, en lo que va de esta temporada, los novatos, porque este es el año que más novatos hay en el equipo, han dado un rendimiento bastante prometedor, bastante alentador, y bueno, sin dejar el lado y para ya terminar, está el tema de Zappy y Mac Jones, ¿no? Que ya hoy nos confirman que Mac Jones regresa como coreback titular para este próximo partido de lunes por la noche. Y sí, Sonia, tienes, ahora sí, que va a ser poético que Bill Belichick pueda conseguir esa victoria en la cual supera a George Hallas, que fue precisamente entrenador de los Chicago Bears en el pasado, va a ser muy interesante ver eso, y importante que llegue sano el equipo de Chicago. Ahora, vamos a pasar de equipo, vamos a platicar acerca de los Jets de Nueva York, un equipo joven, lleno de talento, Robert Sale los comanda, y Diego Estrada nos va a dar detalles, nos va a platicar de la actualidad de este equipo. ¿Qué tienes para platicarnos de los nuevos y renovados Jets, mi estimado Diego? Pues que son la sensación de la NFL a estas alturas de la temporada, este, en esa AFC este, donde están los patriotas que bien desglosaba Sonia, que están también peleando, pero los Jets, una cara completamente distinta, segundo año de Robert Sale, vienen de ganarle al equipo de los empacadores de Green Bay en un juego que muy pocos, muy pocos pronosticaron la victoria de los Jets, y los Jets sorprendieron con una buena defensiva, limitando en tan solo 10 puntos al equipo de los empacadores, pero todo esto es un conjunto de varias situaciones para que los Jets estén llegando a estas instancias. En lo particular, en el fútbol americano, bueno, se divide en tres facetas, ¿no? O sea, ofensiva, defensiva, equipos especiales, y los Jets de Nueva York, vaya que tienen una muy buena defensa, y además unos buenos equipos especiales, lo demostraron en el juego anterior, un total de cuatro capturas, nueve presiones al coreback, bloqueo de patada de vuelta a touchdown, y un bloqueo de gol de campo. Entonces, los Jets de Nueva York están siendo una unidad tanto defensiva como en equipos especiales que está gustando, y en defensiva sorprendiendo con jugadores jóvenes, pero Robert Sale, que lo recordamos en su faceta anterior, como coordinador defensivo de los 49 de San Francisco, esos videos que salían en redes sociales, de Robert Sale en redes sociales, muy intenso en los límites de la zona del terreno de juego, gritando intenso, apasionado, creo que era parte de lo que necesitaban los Jets para cambiar un chip que ya parecía tenían muy incrustado en las últimas temporadas. Tiene jugadores muy interesantes, tiene jugadores bastante buenos, el caso por ejemplo de Keenan Williams, es un jugador muy bueno, South Gardner también es un jugadorazo, Williams que en el último partido tuvo dos capturas, es un defensivo que está siendo dominante en esa parte de las trincheras para el equipo de los Jets de Nueva York, y que ha sido un envión importante. Además, fue nombrado como el jugador defensivo de la semana luego de su buena actuación, tuvo cinco tacleos, las dos capturas ya mencionadas, forzó un balón suelto, y además bloqueó un gol de campo este defensivo número 95 de los Jets de Nueva York, pero no es la única pieza importante que tiene los Jets en este buen inicio, tiene más piezas, tiene jugadores como el caso de Brucey Hall, el corredor que también ha sido una muy buena respuesta en esta parte del terreno de juego, hasta el momento, en los últimos dos partidos, tiene 42 toques de balón, acumula más de 300 yardas y dos touchdowns, eso en los últimos dos juegos, es la producción ofensiva que te ha dado un jugador que es muy joven, que apenas está iniciando su carrera, y que ya está marcando la diferencia, la verdad es que los Jets tienen un equipo joven, que no sé si se esperaba ya la cantidad de victorias que tienen tan pronto en la temporada, pero han tenido un muy buen inicio, y otro es South Gartner, South Gartner, perdón, que es un defensivo que para la posición de esquinero, no tiene un físico el cual están acostumbrados en la NFL, ¿no? En la NFL el esquinero se caracteriza por tener un centro de gravedad bajo, por tratar de contrarrestar con velocidad, la ventaja que tiene el receptor al ya saber lo que va a hacer, ¿no? Y South Gartner es un esquinero de más de 1.90, con extremidades bastante largas, y que está siendo una pieza muy complicada para los receptores de los equipos rivales, por ahí hay una estadística de este jugador, que está permitiendo apenas estas estadísticas del rating, ¿no? De coreback, que está permitiendo apenas el rating de 19 a los pasadores que le están lanzando cuando está en cobertura individual, entonces es una estadística que es muy interesante, y que a mí en lo particular me está sorprendiendo en este arranque de la temporada de los Jets, no sé si vayan a llegar a playoff, no sé si se vayan a caer en alguna parte de la temporada, en la NFL sabemos que la experiencia es algo que cuenta, y cuenta muchísimo, es muy difícil ver a un equipo que llegue como Cincinnati la temporada anterior, no sabemos si se puede repetir, los Jets, este, bueno, no me quiero adelantar, ya lo hice con los jaguares, y los jaguares ya también empezaron a caerse, pero los Jets se enfrentan ahora a unos broncos que tampoco han demostrado grandes cosas, ¿no? Llegaban como un equipo que iba a ser protagonista, sobre todo por la incorporación en la temporada baja que más ruido hizo, que fue la de Russell Wilson, y hasta el momento sólo tiene cinco touchdowns por aire en siete partidos, no ha sido para nada una respuesta, también el caso del head coaching con Nathaniel Hackett, que tampoco ha sido un coach que hasta el momento haya puesto a funcionar las armas en ofensiva, porque en defensiva no están jugando mal, tienen una defensa bastante, bastante sólida, y quizás ahí donde puedan, este, emparejar la situación del juego contra los Jets, la presión a Zach Wilson, que sigue siendo un coreback joven, pero, bueno, ya ha demostrado cosas interesantes, en enfrentar una defensa que te está presionando, puede equilibrar el juego entre los broncos y los Jets, que ha sido lo que tienen los broncos en la pelea hasta esta parte de la temporada, tienen récord de 2-4, pero sus partidos han estado bastante parejos, tampoco es que hayan ellos estado permitiendo muchos puntos, en los últimos dos perdieron recibiendo 19 y 12 puntos, así que ahí los Jets tienen esa oportunidad también de demostrar ante una buena defensa, que su ofensiva también es buena, como ya lo ha comprobado su ofensiva, su defensiva, perdón, y sus equipos especiales. Así es, Diego, y bueno, vamos a ver qué nos depara en el tazón de los Wilson, Russell Wilson contra Zach Wilson, y hay que tomar en cuenta que los Jets, sorprendentemente, son ahora el mejor visitante, tres ganados, cero perdidos, vamos a ver ahora cómo les va en Colorado. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema, que durante varios años ha sido controversial en la NFL, y que recientemente, pues, se ha incrementado la polémica al respecto, con los casos de Tua Tango Bailoa, e incluso también su coreback, Backup, sufrió de una conmoción, y bueno, para este tema, Itzi nos va a ayudar a darnos una explicación de cómo ha ido progresando este tema a través de los años en la NFL, y que tanta controversia nos está generando en estos tiempos. Adelante, Itzi. Muchas gracias, Chava. Pues mira, ahorita en esta, bien lo dices con el coreback de Miami, que pues en dos semanas seguiditas, bueno, dos semanas en cuestión de partidos, pero fueron en cinco días que tuvo dos incidentes en el campo, el primero lo manejaron como si hubiera sido una lesión en la espalda, como si le hubieran pegado en la espalda, y que por eso andaba desubicado, y que por eso estaba, este, no se había podido levantar, no estaba ubicado. Eso fue un día, el, al, al, en el siguiente partido que jugaron, este, mira, ahí está donde, este fue el segundo ya contra, contra los Bengals, que sufre otra, otra lesión, pero este sí ya fue de gravedad. Las fotos que tenemos, este, pierde el control de las manos, pierde el control del cuerpo, ya no se puede parar, se sienta, pero se vuelve a caer, este, bueno, yo les voy a explicar un poquito. En el, en cuestión de la NFL, bueno, las conmociones y constituciones están a la orden del día, porque es un deporte obviamente muy rudo, y por eso la NFL ha prohibido que haya jugadas que peguen casco con casco, y se ha ido, se ha ido modificando todas esas, este, reglas para que los jugadores salgan lo menos lastimado posible, pero pese a que se han modificado, este año hemos tenido, pues, ya varios incidentes. Yo lo había comentado, nunca me había tocado ver en, en ningún partido que entrara la ambulancia al campo, este, y en esta temporada ya van dos veces que me toca verlo, es, es impresionante cómo se ve en vivo cuando, cuando él está tratando de, de incorporarse y se cae, cómo le quedan las manos, o sea, sí es bastante impresionante, a pesar de que todos sabemos que es un deporte, pues, de 100% de contacto. Este, normalmente las constituciones o las lesiones que, que generan estos golpes, pues, hacen un sangrado en el cerebro, es la inflamación del cerebro que choca con los demás huesos y con todo lo que tenemos de más ahí en la, en la, en la cabeza, y eso hace que a la hora de que se inflama el cerebro, pues, pierdes toda la, la motricidad del cuerpo. Mira, ahí está en esa otra lesión, donde el cuerpo, el, el, el cerebro ya no pasa la, la, sí, pues, la orden al cuerpo para que, para que, este, sea controlado, y, 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 pues, pierden total, eh, dominio del, del cuerpo en cuestión, también pierden tiempo, espacio. En una entrevista, él estaba comentando que no se acordaba qué era lo que había pasado, este, no está al 100% lúcido en, en cuanto lo oyes hablar. De hecho, hubo un, un médico, mira, un chico muy joven, este, creo que tiene 25 años el muchacho, eh, para ya tener, en la colegial dicen que tuvo una fractura de cadera, eh, también, pues, le afecta bastante todas estas situaciones al jugador, pero bueno, en lo que nos ataña ahora como lesiones del cerebro, pues, en esta temporada ha habido bastantes, te digo, ya van dos que entra el, el, la ambulancia hasta el campo, y lo que, en las nuevas reglas, pues, se dice que no deben de golpearse en la cabeza, y bueno, eh, a veces, yo digo que no es así tan, tan puntual lo que dice la NFL, porque no, no toman en cuenta que va el jugador, el movimiento, con velocidad, el césped, a veces, o sea, no caen y caen en seco, caen y se derrapan, eso agarra otro tipo de velocidad a la que ya lleva el jugador, este, y a veces otros, otro, otro jugador, la velocidad del otro jugador, y todo eso influye, y no se pueden prever las lesiones, yo te lo digo porque soy mamá de un jugador, y es bastante difícil de, de lidiar, y, y es difícil de decir, ay, espero que no se lastime hoy, bueno, ya se, ya, yo aquí ya parece como hospital, ya tengo todo tipo de cosas que usan los jugadores para las lesiones, porque hay muchas, muchas lesiones, y de muchos tipos, estas son las, las más graves, y todo, y como te comentaba, ya hay un doctor, este, que, que le recomienda a él que se retire, así de plan, por la lesión que tiene. Ciertamente, la NFL tiene mucho trabajo para atender este tipo de casos, porque no solamente son los corebacks, se dan muchos casos, en, no solamente en esta posición, también en otros corredores, pero pasó en prime time, es cuando muchos nos damos cuenta de esto, y pues la NFL está empezando a atender, pero pues bueno, este, una, una, una película que recomendamos mucho, es la de Concussion, en donde se da la historia del doctor Benetomalu, que hace un estudio bastante completo al respecto, está en una de esas plataformas que tan famosas son, y pues bueno, se la recomendamos mucho para que entendamos el contexto de todo esto, y bueno, para nuestro siguiente tema, nuestro siguiente partido, después de tratar estos temas escabrosos, ahora, pues nos vamos a la siempre colorida Florida, que esta vez no tendrá sol en la banca del equipo visitante, el partido es de horario estelar, este domingo, y los Miami Dolphins van a recibir a los Pittsburgh Steelers, Itzy, ¿cómo ves este choque? ¿Crees que los Steelers refrenden lo que hicieron la semana pasada, o el regreso de Tua puede generar el resurgimiento de los Dolphins que empezaron muy bien la temporada? Pues mira, yo sinceramente creo que, este, los Steelers pueden ganar, porque pues ya le ganaron a los Bucaneros y a Tom Brady, y yo creo que eso es una muy buena, este, dosis de, de emoción y de adrenalina que la pueden seguir haciendo. Los Miami, pues decayeron a raíz de lo que le pasó al coreback, y luego el que se quedó en su lugar de este Tua, pues también sufre un golpe así severo, y también se va lesionado, así es que el equipo de los Miami están batallando en ese sentido, no se han podido recuperar de esas bajas, este, pero, ojalá que ahora que regrese Tua, bueno, pues el equipo se vea con mayor, mayor fuerza, esté más animado, y bueno, pues hay que ver que no lo vuelvan a lesionar, y bueno, yo tengo mis reservas con eso, a mí no me gustaría que volviera a jugar el, el muchacho, pero bueno, así es, esto y, y me da mucha cosa, a mí. Pues sí, es, va a ser interesante cómo será el desempeño de Tua, y pues vamos a ver, desde la salida de Tua se ha notado el bajón del equipo, pero pues ya descansó un par de semanas, así que vamos a ver qué les depara el destino ahora. Cuando estamos observando la división este de la conferencia americana, las posiciones, y cuando estamos observando a los Bills de Buffalo, a la cabeza de esta división, con cinco ganados y uno perdido, los sorprendentes Jets, que están en la persecución de estos Bills, tienen cuatro ganados, dos perdidos, tienen una muy buena racha, con Robert Sale al frente, los Miami Dolphins han perdido la marcha, sin embargo, pues su coreback estrella, Tua Tango Bailoa, ya está de regreso, esperan retomar el camino con tres y tres, y los New England Patriots, que también han estado empezando a resurgir esta división, cada vez se torna un poco más competitiva, y pues se van a poner muy intensa la competencia entre todos estos equipos, que han demostrado, cada uno dentro de sus capacidades en sus rosters, las han sabido explotar en las últimas semanas. Entonces, ahora, vamos a pasar al partido entre los Ravens y los Cleveland Browns, en lo que será un nuevo episodio entre los hijos de Paul Brown, los antiguos Cleveland Browns, hoy los Baltimore Ravens, van a enfrentar a los actuales Cleveland Browns. ¿Qué podemos esperar de este partido? Bueno, por el lado de Baltimore, vemos un equipo que ha desperdiciado ventajas increíbles, 21 puntos contra Miami, 17 contra Baltimore, 10 contra los Giants, definitivamente el coacheo de Jim Harbaugh y su manejo de ventajas ha dejado mucho que desear, y aún así, pues milagrosamente, están, han alcanzado a lograr estar en la cima de su división, vienen de perder contra los Giants, y les surge conseguir una victoria. Por otro lado, los Cleveland Browns tienen un récord de dos ganados, cuatro perdidos, y pues vienen de perder de manera apabullante contra los patriotas de mi amiga Sonia, 38 a 15. New England supo detener muy bien el ataque terrestre de estos Cleveland Browns, que sin duda alguna es su fortaleza principal en el ataque. Ambos equipos son potencias en el juego terrestre. Los Browns son el equipo número uno, corriendo el balón, y los Ravens el número seis. Por otro lado, los Ravens son la defensa número siete contra la carrera, y podrían sacar ventaja de esta situación. Va a ser muy importante poner el juego en los brazos de Jacobi Brissett, porque es ahí en donde Cleveland pierde mucha fuerza, y los Ravens podrían tornarse con la ventaja. Yo veo a los Ravens ganando en este partido, pero pues tendremos que ver este partido que tiene tintes históricos para la división norte de la conferencia americana. Entonces, ahora vamos a pasar a revisar otro de los partidos que están para el domingo a las doce del día. Este partido es en la jungla de Cincinnati. Al mediodía los Bengals van a recibir a los Atlanta Falcons. Sonia, platícanos un poquito de lo que revisaste de este juego. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos esperar de este partido entre Bengals y Falcons? Así es, pues, Marcos Mariota y los Atlanta Falcons están en lo más alto después de la victoria que tuvieron la semana pasada, y ahora van a viajar a Cincinnati para enfrentarse a estos Bengals. Pues, para empezar, Atlanta ya está, o bueno, ya tiene el tercer mejor ataque terrestre de la NFL, que promedia 165.2 yardas por partido. Fueron bastante impresionantes en su victoria la semana pasada, sobre todo con elementos o jugadores como Tyler Algeier, Caleb Huntley, y su mariscal de campo, evidentemente, Marcos Mariota, quienes lideraron juego terrestre la semana pasada, y por consecuencia, consumaron lo que fue, o lo que ha sido por mucho, el mejor juego de la temporada para su mariscal de campo, ¿no? Una desventaja bastante desafortunada que tienen para este próximo partido, es que su principal corredor, Cordarel Patterson, está en la lista de reservas de lesionados por una lesión en la rodilla. Ahora, del otro lado, que está Joe Burrow y Jamar Chase, tuvieron un excelente desempeño como dúo ofensivo dinámico en la semana pasada, sin embargo, algo en lo que los Bengals no son muy buenos es en detener carreras. Se dieron 300, hasta lo que llevamos de la temporada, 383 yardas por tierra, dejándolos en el puesto número 21 de la NFL contra, pues sí, la carrera con un promedio de 121 yardas por partido. En el lado de aquí, de Cincinnati, pues tenemos un trío dinámico, ¿no? Que es Jamar Chase, Tee Higgins y Tyler Boyd, son sin duda elementos muy fuertes contra las defensivas de sus rivales. Ya vimos que lo único que necesita Joe Burrow para dar un juego eficiente es tener protección, que su línea ofensiva haga su trabajo. Entonces, mientras eso ocurra y verdaderamente no permitan tantas yardas por tierra, creo que este trío les puede garantizar una victoria. Ahora, el tema es que Atlanta llega fuerte tras haber vencido a la mejor defensa de toda la campaña, que es la de los Niners, pero también es un equipo muy irregular, ¿no? Porque antes de esta semana pasada perdieron ante grandes o buenos rivales como los Rams, como los bucaneros. Entonces, yo creo que la balanza se va a inclinar por el equipo que cometa menos errores y aproveche mejor sus oportunidades. Estoy de acuerdo, Sonia, y sobre todo que Atlanta use, por favor, por el amor de Dios, que usen a Kyle Pitts. Y no es que lo tenga en el fantasía, la verdad es que a mí no me gusta tomar a las herradas tan temprano, pero usen a Kyle Pitts. Cuando en este momento estamos viendo ya la gráfica de las estadísticas de la AFC Norte, los Ravens están liderando esta división, el criterio de desempate los tienen estos momentos arriba de los Bengals, que también tienen marca de tres ganados y tres perdidos. Los Browns y los Steelers abajo, con dos ganados, cuatro perdidos, en lo que pareciera que es una de las divisiones que esperábamos que fueran parejas, pero hasta el momento está siendo pareja a la baja. Entonces tenemos que observar muy bien estos equipos, cómo se comportan las siguientes semanas. Y bueno, ahora pues nos vamos a mover de partido y vamos a analizar un partido también del sur de la conferencia americana, los Colts contra los Titans, los Titans que vienen de una semana de descanso, van a recibir a los Colts y pues Frank Reich en la tierra natal de Elvis Presley. Diego, ¿qué hay que platicar sobre este partido? No, un partido divisional, divisional apretado, va a estar parejo, creo yo, no veo a ninguno de los dos equipos con mucha diferencia, los récords están bastante similares en cuanto a ganados y perdidos, salvo que Indianapolis ya con un juego más, TN si viene de descansar, Indianapolis empató, recordemos, muy temprano en la temporada. Matt Ryan contra Ryan Tannehill, dos corebacks ya de experiencia en la NFL, dos corebacks que saben, uno de ellos incluso llegar a un Super Bowl por el caso de Ryan Tannehill quedarse a un paso en un juego de campeonato por conferencia hace no mucho con estos mismos titanes de Tennessee cuando por poco sorprenden y por poco son ese caballo negro que se metiera al Super Bowl. Ryan irregular, ¿no? Matt Ryan en sus últimos años en Atlanta ya nunca volvió a ser el mismo que lo llevó a ser el MVP, que lo llevó a ser el jugador que guió hasta los Atlanta Falcons, hasta el Super Bowl y empezó a cometer muchas inconsistencias, intercepciones y pases que terminaron, bueno, que hasta se cambiara de equipo, ¿no? Un coreback que llevaba toda su carrera con los Atlanta Falcons, pero no pasó más después de ese juego contra contra los New England Patriots, se vino a la baja el equipo y Tannehill tiene ocho touchdowns por siete intercepciones en este arranque de la temporada, lanza una intercepción por partido, por su parte Tannehill no llega todavía a las mil yardas por aire, tiene seis touchdowns y tres intercepciones. Aquí lo llamativo es que los equipos tienen jugadores interesantes, tienen jugadores que son bastante buenos y que son piezas que le dan al equipo un realce, ¿no? La línea ofensiva de Indianapolis sabemos que es muy buena, sabemos que es una de las mejores en toda la NFL, tienen a Quinton Nelson que es uno de los mejores lineeros ofensivos de la última época y poniéndolo ya a un nivel de superestrella, tiene también a un Michael Pittman que es el líder receptor del equipo, está ya rebasa las cuatro cientos yardas pero solamente tiene un touchdowns y por parte de su ataque terrestre está Jonathan Taylor que es un jugador sabemos que es muy plurifuncional y que puede ahí causar daño por el lado de Tennessee, sabemos de la fortaleza que es Derrick Henry y esta división sur de la de la conferencia americana que creo yo es de las en cuanto a nivel, no sé cómo ven ustedes compañeros, pero de las que han quedado de ver, ¿no? Junto con la anterior que platicabas. Sí, sí, la verdad es que esta es una de las divisiones que más a la baja están, tan es así que hay un empate entre dos de estos equipos, pero pues esto puede ser importante al final de la temporada, puede ser el criterio de desempate que al final impulse o hunda a un equipo dentro de esta división. Los titanes están con tres ganados, dos perdidos, lo persiguen los Colts con tres ganados, dos perdidos y un empate y abajo los Jacksonville Jaguars con dos ganados, cuatro perdidos, mientras que los Texans consiguieron su victoria hace dos semanas para no ser el único equipo que no tenía victorias en esta temporada con uno ganado, tres perdidos y un empate. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente partido, que también será el domingo a las tres veinticinco de la tarde, en el partido de revancha del Super Bowl cincuenta y cuatro, los Kansas City Chiefs, buscan retomar el rumbo después de la derrota contra los Buffalo Bills, y a este partido, y si nos va a dar la radiografía de qué es lo que vamos a esperar para este juego. Bueno, pues, esperemos que remonten otra vez, porque los Chiefs en realidad no tienen la misma, el mismo empeño de la temporada pasada. Este, bien lo dices, perdieron contra Buffalo los veinticuatro veinte, también habían perdido contra Indiamanápolis veinte diecisiete, así que esperemos que se retomen la marcha. Este, este Mahomes tiene un promedio de dos ciento ochenta y nueve yardas por partido, así que no está tan bajo, pero no han tenido buenos números. En cambio, los, los 49ers, pues, tienen tres ganados, tres perdidos. Este último lo perdieron contra Atlanta, veintiocho catorce, y también, bueno, van uno ganado, uno perdido, así como que van intercalados. Este, debe de ser uno que también vayan a ganar. Garópolis hizo, más bien, lleva mil ciento cincuenta y tres yardas, Lance ha hecho ciento noventa y cuatro, nada más, Wilson, cuatrocientas yardas, Divo Sanuels lleva trescientas cuarenta y cinco yardas, y Ufanga, es que, no sé cómo se pronuncia, Ufanga, así se escribe. Ufanga, es Ufanga. Dos, lleva dos, lleva dos, lleva dos interrupciones, así es que, este, los Kansas, pues, tienen, tienen mucho para ganarle, yo creo que van a, van a ser, este, los que se llevan este, este, este cuento. Ahí está el pronóstico de Itzy, aventurado, eh, aventurado, ir en contra de Pat Mahon. Un partido trampa este, eh. Es un partido trampa, absolutamente, hay que tomar en cuenta que, eh, los Chiefs son la ofensiva, número uno en puntos anotados, y los cuarenta y nueve de San Francisco son la defensa número uno global, va a ser un partido en el cual se van a topar las dos unidades más dominantes de cada lado del balón, yo tengo muchas ganas de ver este partido, Diego, ¿tú qué opinas? No, es que San Francisco viene de mostrar, de demostrar deficiencias contra Atlanta, la realidad es que Atlanta contrarrestó a unos cuarentena y nueve de San Francisco, que su fortaleza es la defensiva, pero en ofensiva, muy, muy poquito, apenas cincuenta yardas por tierra, contra una defensiva que ya lo decía bien Sonia, de los halcones de Atlanta, que por tierra es una de sus fortalezas, no, no pudieron, y ahora contra Kansas, creo que San Francisco la va a complicar, pero la ofensiva de San Francisco es la que todavía no, no explota. Estoy de acuerdo, va a ser un partido similar al de Dallas, Philadelphia, en donde mientras San Francisco se mantenga a menos de una posición, una posesión de balón de ventaja, pueden aspirar algo en ese partido, y vamos a ver qué sucede. Porque ahora los Seattle Seahawks van a visitar la casa de los cargers de Los Ángeles, unos chargers que repiten como local, y ya decíamos la semana pasada lo peligrosos que pueden llegar a ser de estos Seattle Seahawks por el nivel de coacheo que demuestra Pete Carroll, y que al estar en reconstrucción, pues a veces nadie da un clavo por ellos, pero vienen de derrotar a los Arizona Cardinals por dos posesiones de balón, en una demostración de poder de Kenneth Walker, ya lo habíamos hablado aquí, corrió noventa y siete yardas, tuvo un touchdown, limitaron a Kyler Murray, a cualquier corredor que no se llame Kyler Murray, de los Arizona Cardinals, corrieron cuarenta y cuatro yardas, del lado de los chargers, vienen de vencer a los Denver Broncos en el partido de Monday Night Football, fue en tiempo extra, con una actuación heroica de su pateador Dustin Hopkins, quien como ya sabemos, o lo revisamos durante ese partido, pues tuvo una, una de sus piernas estaba lastimada, conectó tres goles de campo, todos más de treinta y cinco yardas, por su parte Justin Herbert y los chargers son la tercera defensiva por aire, y ojo con Austin Eckler, va a enfrentar a una de las, a la defensiva número treinta y uno contra la carrera, yo veo a Austin Eckler sobándose las manitas, porque va a tener un partido muy bueno, si lo tienen en el fantasy, es obligado a alinearlo, y en el papel, en este partido, yo iré con los chargers, y creo que se van a poner con un récord de cinco ganados, dos perdidos. Entonces, ahora vamos a revisar cómo está la radiografía de la división de la AFC o este, y bueno, no, vamos a revisar el siguiente partido, en el cual es de los Houston Texans, este partido nos lo va a pasar nuestra amiga Sonia, eh, adelante Sonia, perdón, si hay unos problemitas con Chava. Houston está visitando Las Vegas, son los únicos dos equipos de la AFC. Chava. Es que se nos pausó Chava, ¿verdad? Sí, te estás trabando un poco Chava, pero ya, ya te tenemos. Perfecto. Ya te tenemos, adelante. Platícanos, ¿qué tienes para este partido? Ok, vale, vale, gracias Chava. Pues mira, que hablando del partido de Houston contra los Riders, después de que ambos equipos tuvieron un descanso en el calendario la semana pasada, van a regresar en busca de su segunda victoria en la temporada. Houston tuvo su primera victoria del año sobre los Jaguars de Jacksonville en su último partido, y Las Vegas cayó ante los Chiefs en su último partido, 29 a 30. Excelente partido, por cierto, no sé si lo vieron, increíble. Los Texans son el equipo que menos puntos ha sumado en la temporada. Su ofensiva, que está liderada por David Mills, también está ubicada entre los últimos en promedio de yardas por juego y yardas totales, pero se han mantenido firmes en los enfrentamientos al ser uno de los equipos que ha tenido el menor número de balones sueltos, con solo cinco en lo que lleva de estas seis semanas de campaña. Defensivamente, los Texans también se han mostrado bastante inconsistentes, están en el décimo lugar en yardas permitidas por jugada, y en el lugar número 12 en yardas netas por pase. Aquí la clave para mantener los partidos cerrados para ellos ha sido su eficiencia en la zona roja, ya que han recibido 18 golpes y solamente han anotado siete veces, lo que los deja en el lugar pues cuatro dentro de estas estadísticas como mejores en la liga. Ahora, si los riders quieren salir del fondo de esta, de la conferencia oeste americana, creo que no hay mejor momento para que esto suceda en teoría, al regresar de su descanso, que enfrentarse a los Texans, uno de los equipos más débiles por su calendario. Tuvieron un excelente partido en su último juego, como mencionaba, contra los Chiefs, sin embargo, el costo de desperdiciar una ventaja de diez puntos en la segunda mitad fue lo que les valió la derrota. Y esto es gran parte, no sólo a que son el sexto equipo, perdón, que más yardas por despeje permite, sino que además ha recuperado tres balones y es uno de los peores equipos de la campaña a la hora de defender en zona roja, por permitir touchdowns en 14 de las 17 veces que sus rivales han pisado su línea a las 20 yardas. Entonces, la verdad de nada les ha servido, por ejemplo, anotar 22 puntos en cuatro de los cinco partidos que han tenido esta temporada. Uno de los puntos o elementos más fuertes que tiene Las Vegas y Derkkar, sin duda, es Davante Adams, una de las razones por las cuales también, a pesar de todas las derrotas que han tenido, han terminado los marcadores con diferencias mínimas. Los Texans han tenido uno de los calendarios más fáciles de la NFL esta temporada, pero sólo han tenido, o bueno, sólo han logrado una victoria. Las derrotas han sido ante, por ejemplo, Denver, ante los Bears, ante los Chargers, y esto sólo demuestra, creo en suma, lo malo que es el equipo o lo poco eficiente que se ha desarrollado hasta ahorita, ¿no? Y también nos demuestra la ventaja de oportunidad que representa este partido para que los Riders mejoren esta campaña casi obligatoriamente. Y más le vale a Josh McDaniels ganar este partido porque se les están escapando los Chargers y los Chiefs, quienes ya tienen cuatro victorias los dos, y podrían alcanzar a los Denver Broncos en la división oeste de la conferencia americana. Ahora, nuestro siguiente juego, vamos a analizar a los New York Giants. Brian Dable está haciendo ver bien a Daniel Jones. ¿Quién lo diría? Pues, si él puede lograr eso, yo le creo lo que sea a Brian Dable. Sonia, nos vas a platicar acerca del presente de este equipo de los New York Giants y su sorprendente paso en esta temporada. Así es, justamente creo que ya lo dijo Diego, y lo vuelvo a repetir, creo que es un año emocionante para los que son fanáticos de los equipos del área metropolitano de Nueva York, ¿no? En específico, Los Gigantes es uno de los equipos de la Gran Manzana que ha sido también una de las grandes sorpresas luego de seis semanas de esta temporada. Hablando un poquito de historia, rápidamente, la franquicia azul de Nueva York es una de las más antiguas del deporte, con más de 95 años ya existiendo, y han pasado periodos de grandes temporadas con excelentes jugadores y campañas, pero también han tenido años que bien valdría que se fueran al olvido, ¿no? Durante su existencia han tenido cuatro títulos de la NFL, cuatro. Qué dura, Sonia, qué dura. Yo creo que justamente eso es lo que hace que a lo mejor esta temporada los gigantes se estén sorprendiendo tanto, ¿no? Pero bueno, hablando a lo mejor de nombres importantes que ocupan los primeros 35 años de existencia de este equipo, pues están sus entrenadores en ese momento, Steve Owen y Jim Lee Howell, que son dos personalidades que levantaron el equipo bastante para hacerlo icónico dentro del área, ¿no? Owen estuvo a cargo del equipo desde 1930 a 1953, fue coach por 24... La discriminación bien. Perdón. Fue coach por 24, este, temporadas, que incluyen dos campeonatos de la NFL, y Jim Lee Howell también tuvo un campeonato en 1956, cuando los Giants tenían un staff bastante presumible de asistentes, o bueno, de entrenadores, ¿no? Que está Vince Lombardi y Tom Landry en esa época de oro para el equipo. Otro, otro momento bastante importante en la historia para este equipo, pues es la época de Bill Parsons, cuando llega en 1979, para trabajar como coordinador defensivo de este equipo. Hablando de los momentos más icónicos de este equipo, está que fueron protagonistas de uno de los Super Bowls que más ha dado de qué hablar, o que ha sido de los más emocionantes, no sé si considerado el mejor, pero bueno, está la edición del Super Bowl, en la que ganaron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra por allá del 2008, ¿no? La cual es recordada como una de las sorpresas más grandes en la historia del deporte profesional, con esta jugada que se le denominó, o se le acabó llamando Helmet Catch, ¿no? Que es la, pues quedó grabada como la imagen más icónica de ese partido, cuando David T atrapó el balón con ayuda de su cabeza. En esa ocasión, Manning con un pase de 13 yardas, perdón, para el touchdown de la victoria, después dejando únicamente a los Patriotas con 35 segundos en el reloj, que evidentemente no pudieron usar a su favor, ¿no? Entonces, con esta victoria, los gigantes se convirtieron en el primer equipo de la conferencia nacional, que avanzó a playoffs como Comodín y que ganó un Super Bowl. Bien dicen que nadie valora lo que tiene hasta que lo pierden, ¿no? Y durante años, los gigantes de Nueva York, posterior a la era de ese Super Bowl, y a una época de estabilidad, de disciplina y de eficiencia, pues todo eso acabó cuando por ahí del 2015 despiden a su head coach, que fue Tom Cowling, ¿no? A raíz de eso se viene una época bastante sombría para estos gigantes en los que verdaderamente probablemente nadie hubiera apostado por ellos, ¿no? Estuvieron en la lista de los peores equipos de la NFL, y curiosamente fueron los dos equipos de Nueva York, ¿no? Tanto los gigantes como los Jets de los que nos hablaba Diego, y ahora es una temporada en la que ambas piezas, ambos equipos de Nueva York empiezan a encontrar las bases para a lo mejor un futuro más alentador dentro de la liga, ¿no? Hasta lo que va de la temporada, han estado arriba de las expectativas, han estado de manera momentánea en la lista de la carrera para playoffs, ¿no? Los gigantes creo que dieron en el clavo, bueno, no es que yo lo crea, eso es un hecho, dieron en el clavo, en la contratación de Brian Davoll, como su head coach, uno de sus más grandes aciertos, y que entra en la temática de lo importante y la diferencia que puede hacer en un equipo el head coaching, ¿no? Lo que les falta en talento lo compensan con la preparación, la creatividad y la gestión como tal que Brian Davoll aporta a la hora de lo que trata el juego. Entonces, en su primer año, ya al frente de esta franquicia, Davoll los tiene con marca de cinco triunfos y solamente una derrota, o sea, están ya en el segundo lugar, como habíamos visto, de la división esta en la conferencia nacional. La última vez que la franquicia de Nueva York comenzó como esta temporada con marca de cinco a uno fue en el 2009, ¿no? Y ese año lo hicieron con marca de cinco a cero. Posteriormente perdieron cuatro partidos de forma consecutiva y pues seguían en una racha bastante terrible, ¿no? El cambio me parece que es bastante radical en los en los Giants, ya superaron el número de victorias que obtuvieron, perdón, el año pasado, donde a estas alturas justamente iban al revés en récord, uno a cinco, ¿no? Están, actualmente están empatados con los Bills y con los Vikings en la segunda mayor cantidad de victorias hasta el momento y creo también ya para finalizar otro componente importante para esta clasificación que se puede hacer de equipos hasta el momento a seis semanas de juego, perdón, de juego, es el poder también del cronograma, ¿no? Del calendario. Por ejemplo, mientras que los Jets, como bien mencionaba Diego, han tenido un calendario razonablemente difícil, creo que los Giants no. Entonces los oponentes de los Giants hasta ahorita tienen marca de 16 a 19 y a este, por ejemplo, por marcadores de Pro Football Reference, el calendario de los Giants está clasificado como el número veintidós en nivel de dificultad de la liga. Entonces, verdaderamente a lo mejor tendríamos que ser un poco más críticos a la hora de pensar en este récord o en esta marca que tienen de cinco a uno, ¿no? Pero sin duda los Giants me parece que han sido una de las sorpresas más, a mi modo de verlo, más gratas de esta temporada. En esa parte estoy de acuerdo, Sonia, si uno revisa el calendario de los Giants, es posible que sigan cosechando más victorias, y uno de los partidos que se vienen para ellos es contra los sorprendentes Jacksonville Jaguars, que sí, una vez más parece que están un poco atorados ahí en el calendario, pero sin embargo han demostrado una mejoría notable con respecto a años anteriores. Doug Peterson los trae ahora, y bueno, Diego, danos la radiografía de este partido, ¿qué podemos esperar de estos Giants contra los Jacksonville Jaguars de Doug Peterson? Bueno, para empezar, yo difiero un poco en cuanto a lo del calendario de los Giants, y no es por defenderlos, sino es que hay que decirlo que ese número que se da en cuanto a dificultad de los equipos en su calendario es con referencia a la temporada anterior, y si nos vamos a esta temporada, el equipo de los Giants ha jugado sí contra Carolina y sí contra Chicago, que en el papel son los más débiles de la temporada, pero ya le ganó a Green Bay, ya le ganó a los cuelvos de Baltimore, de Lamar Jackson, también ya le perdió, sí, con los vaqueros de Dallas, un equipo de Dallas con buena defensiva, pero también le ganó a los titanes de Tennessee, que los titanes de Tennessee no tienen récord perdedor, tienen récord ganador, entonces los gigantes creo que sí son un equipo a considerar, y doble mérito a Brian Dable, que está con el equipo con récord de 5 y 1, y son la penúltima peor ofensiva en yardas aéreas, apenas promedian 151 yardas aéreas, Daniel Jones no ha demostrado, pero está siendo el coreback del equipo que no está cometiendo errores, solamente dos intercepciones, y ahí está equilibrando un poco lo que hace por el lado del juego por tierras a con Barkley, pero coincido, Chava, Jackson Villaguas, su récord creo que demerita un poco lo bien que han jugado esta temporada en cuanto a estadística, quizá donde siga faltando en el equipo de Jacksonville es esa conjunción de equipo, el duelo interesante va a ser en el ataque terrestre, ¿por qué? Porque Jacksonville viene, perdón, este gigantes viene de anotar muchas, muchas yardas por tierra en su último juego, y Jaguars es una de las defensas más sólidas en el ataque terrestre, es la tercera mejor, permite 89 yardas, así que es un juego que va a estar más entretenido de lo que se veía en la pretemporada, un juego que creo va a estar parejo, pero por la cuestión del equipo que ya se ve mejor, creo que los gigantes sacan ahí la ventaja. Sí, y al final de cuentas es importante que aunque la dificultad de calendario pueda ser fácil o difícil para un equipo, ganar en la NFL contra cualquier equipo es difícil, es complicado, y todo el mérito para Ryan Dayball que ha recuperado en parte a Daniel Jones y en muy buena parte a Zachum Barkley, que se ha visto dominante en el backfield, y eso es mucho mérito, y hay que darle el respeto que merece Ryan Dayball hasta el momento en la temporada. Y bueno, cambiando de tema, ahora vamos a platicar acerca de lo que se va a celebrar el día domingo en la NFL, es el Día Nacional de las Alas Cerradas, es una celebración que hace tres años George Kittle promocionó para que se decidiera de esta manera en la NFL, y yo les voy a platicar acerca de uno de los precursores y pioneros de esta posición. En los años 60, Mike Pitka es el Iron Mike, un ala cerrada legendario, que participó en los equipos de los Bears de 1961 a 1966, también estuvo con los Eagles y con los Cowboys en sus respectivos años, 1967 al 68, y del 69 al 72. Los números de Iron Mike tal vez al día de hoy no son tan impresionantes como un Rob Gronkowski, como un Tony González, pero realmente es porque este señor fue un precursor total de esta posición. Tuvo 158 partidos en total de su carrera para 427 recepciones, el ala cerrada número 16 de la historia, Yardas por recepción tuvo 5,812, el número 22 de la historia, y el Tyrant número 16 en cuanto a recepciones de touchdowns, 43. Cuando hablamos de Iron Mike, estamos hablando de que 18 de los mejores alas cerradas de la historia que están por encima de él, son alas cerradas que jugaron después de su época. Entonces hay que tomar muy en claro que el juego era muy diferente en aquellas épocas, y que él fue uno de los jugadores que procuró el cambio de esta posición, y la utilización de un ala cerrada ya no era tanto bloquear, sino ir a recibir pase. Uno de los logros, o varios de los logros de Iron Mike, Mike Ditka, los podemos ver en pantalla, fue la selección número 5 global en 1961, hasta el año pasado fue el ala cerrada mejor seleccionado o más alto en selecciones en el draft. El año pasado fue seleccionado Kyle Pitts por los Atlanta Falcons. Todo ese tiempo duró Mike Ditka siendo el ala cerrada mejor seleccionado en la historia, fue el ofensivo, el novato ofensivo del año en 1961, fue campeón del Super Bowl con los Dallas Cowboys en la edición número 6, dos veces Pro Bowler primer equipo, tres veces segundo equipo del Pro Bowl, cinco veces asistió al Pro Bowl del 1961-65, formó parte del mejor equipo de todos los tiempos en el 75 aniversario de la NFL, al igual que en el aniversario número 100, y el número 89 que él vestía en los Osos de Chicago fue retirado. Eso es una costumbre más de la NBA, en la NFL no es muy común retirar jerseys de jugadores, sin embargo los Osos de Chicago retiran su jersey de Mike Ditka. Ahora, no solamente Mike Ditka tiene un palmarés enorme en cuanto a la posición como jugador, también tuvo momentos muy destacados como head coach, como entrenador en jefe. Dirigió 10 años a los Osos de Chicago, de 1982 a 1992, y también estuvo con los Saints en una gestión más corta, que fue de 1997 a 1999. Revisando los logros de Iron Mike durante su estadía en los Osos de Chicago, bueno, fue campeón del Super Bowl 20 contra los New England Patriots, que lo ganó por 46 a 10, fue dos veces coach del año, en 1985 y 1988, y fue creador, fue artífice de una de las mejores defensivas de todos los tiempos, los monstruos del Midway, que prácticamente dominaron la NFL en 1985, y se ve reflejado en el resultado en el Super Bowl que ellos ganaron. Y bueno, tal es el impacto de Mike Ditka en la cultura de los Chicago Bears, cuando ustedes tengan la oportunidad, espero yo tenerla también algún día, de ir a un partido de Chicago en Solder Field, van a ver un montón de gente disfrazada de Mike Ditka. Adultos, jóvenes, incluso niños, como lo vemos en la fotografía, asisten disfrazados de este personaje, que es un personaje icónico de esta franquicia, y que en Chicago lo quieren mucho porque no solamente fue un gran jugador, también les dio un título de Super Bowl en su historia. Y bueno, dejando a Mike Ditka de lado, vamos a analizar otro de los partidos que que nos tienen a muchos en ascuas, ¿no? Es el regreso de Doug Prescott a los emparrillados después de su lesión en la semana uno. Muchas gracias, Cooper Rush, te agradecemos todo el trabajo que hiciste, y tus tres intercepciones contra Filadelfia, muchas gracias. Y pues muchos años, pero, eh, bien realista. Con una plaga. Sí, pero muy bonitos. Les caemos bien a todo mundo, no te apures. Este, Detroit pues va mal en cuestión de números en, en marcadores. Este, lleva un ganado, cinco perdidos, los vaqueros van cuatro ganados, dos perdidos, pero eso no dice gran cosa. Muchos quisiéramos engañarnos y decir, ay, vaqueros va mucho mejor, y les va a poner una arrastrada a los, a los Lions. Pero no es cierto. O sea, viendo números de sus jugadores, este Goff lleva mil trescientos cincuenta y cinco yardas, y si tú sumas las que hizo Prescott y las que hizo Cooper Rush, ellos entre los dos llevan mil ciento cincuenta y cuatro. Así es que él, él solo, eh, lleva mucho más. Yo, ay, ¿cómo te digo? Me da, no quisiera decir los demás números. Por ejemplo, este Williams, el, el running back, lleva trescientos treinta y dos, contra Elliot, que lleva trescientos ochenta y seis. También es muy poquita la, la diferencia. El web recibe Reynolds, lleva trescientos treinta y cinco, contra Lam, que lleva cuatrocientos nueve. El linebacker, lleva cuarenta, contra Wilson, de los Cowboy, que lleva cuarenta y cuatro. Intercepciones, Harris, lleva una, y Dix, lleva dos. Este, no es mucho, no es mucha la diferencia en cuestión de números. También, por ejemplo, perdieron contra Filadelfia, Cowboy también pierde contra Filadelfia, pero la diferencia fue muy poca en Detroit. Fueron treinta y ocho a treinta y cinco, pero, y cuando Dallas fue veintiséis a diecisiete. Eh, también pierde Detroit contra Seattle, pero fueron cuarenta y ocho a cuarenta y cinco. O sea, tampoco hubo un muy grande la diferencia. Eh, en cambio, los vaqueros, pues, contra Rams, pues, sí, sí ganaron, este, no permiten muchos puntos, y contra Tampa, bueno, pues, fue el, en el que se lastimó Prescott, que fue el, que perdieron diecinueve a tres, pero viéndolo así realista, pues, Detroit no ha ganado los partidos, pero no está bajo en números, no está bajo en puntuaciones, y bueno, vamos a ver cómo nos va ahora con el regreso de Prescott. Esta semana, pues, ya voy, ya se incorpora otra vez a a los entrenamientos, eh, ya de lleno al cien por cierta, y veremos, a ver si, pues, hay un cambio notable en esto, ¿Verdad? Y así como dices tú, pues, muchas gracias a Rush, que no nos hizo quedar tan mal, pero, bueno, vamos a ver, a ver qué, qué pasa ahora con Prescott, que ya llega el titular. Así es, y mientras vemos la gráfica de la división este de la conferencia nacional, rápidamente me gustaría escuchar a Sonia, ¿Qué opina del regreso de DAC? ¿Qué opina de este partido? Que ya nos decía Itzi, a los marcadores de los Lions, sin embargo, yo ahí noto muchos puntos en contra. ¿Qué esperamos de esto, y cuál es tu radiografía, Sonia? Pues, yo creo, fui una de las, es que no diría ilusas, pero sí llegué, ustedes vieron mi pick, votaba por los Cowboys frente al Jalen Hurts, grave error, pero creo también que el desempeño de Cooper Rush, en lo que duró como titular dentro del equipo, fue bastante bueno, y sobre todo porque me parece que la alineación como conjunto total funcionó muy bien, sin embargo, ahora que ya tenemos, bueno, que ya tienen de vuelta a Dak Prescott, no podemos esperar más que cosas buenas, ¿No? Ya Chava me lo, me lo dejó en claro con bastantes, muy buenas estadísticas, Prescott es un buenazo, entonces, yo también creo que frente a los Lions, a lo mejor también no, no pensaría que, que Dallas se ve tan mal, entonces, ahí mi pick, por ejemplo, sí seguirá quedándose con, con Dallas frente a los Lions. Bueno, pues ahí está el pronóstico de Sol, sí, y vamos a pasar ahora al siguiente de los encuentros que tenemos por revisar aquí en este programa especial de la NFL semana número 7, y vamos a ver a los Green Bay Packers visitando a los Washington Commanders, ese polémico nombre que tanto mencionamos en este programa, y bueno, los Green Bay Packers que después de haber perdido dos juegos como local, si bien uno, si bien uno fue en Londres, el otro es en Lambeau Field, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ok, si bien uno fue en Londres y el otro fue en Lambeau Field, pues los Packers, mal que bien, ya se libraron de los equipos de Nueva York, ¿Qué podría salir mal contra los Washington Commanders? Bueno, la, ya el día de ayer Ron Rivera acaba de anunciar que el titular para este partido va a ser Taylor Heineke, debido a la lesión en la mano de Carson Wentz, que lo va a mantener varias semanas fuera del emparrillado, se estima que sean seis semanas, es una lesión parecida a la que tuvo Dak Prescott en la semana uno, entonces Carson Wentz se mantendrá al margen durante algunos partidos, y los Commanders vienen de vencer a los Osos de Chicago en el juego de la semana pasada, del jueves, por 12 a 7, en donde tuvieron muchas limitaciones en cuanto a la ofensiva, apenas lanzaron 99 yardas, y un total de 218, sin duda para los comandados por Ron Rivera, un problema grande es la ofensiva, una de las buenas noticias es el regreso de Brian Robinson, quien estuvo, estuvo limitado las primeras semanas, debido a que fue, sufrió de un atentado de dos balazos en una de sus extremidades inferiores, en una de las piernas, sin embargo ya está de vuelta, e incluso anotó un touchdown en el juego anterior, esa es una historia importante a resaltar, y los Packers parece que se ponen enfrente de un rival ideal para cortar esta mala racha de derrotas, y deberán apoyarse mucho de sus defensas secundarias, que es la número uno contra el juego aéreo, los Packers tuvieron un susto el día de ayer con Aaron Rodgers, quien se reportó que tenía una lesión de pulgar en la mano derecha, parece que todo quedó en susto, el día de hoy participó de manera completa con el equipo, los Packers tienen una oportunidad de ponerse con su cuarta derrota cuando estamos observando ya la diapositiva, donde vemos las estadísticas del norte, de la división, de la conferencia nacional, y vemos a unos Minnesota Vikings que descansan esta semana con un récord de 5 y 1, han tomado ya distancia sobre los Green Bay Packers, quienes sorprendentemente se tienen ahora con tres victorias y tres descalabros, y como se esperaba, los Bears de Chicago abajo, con dos victorias y cuatro derrotas, y unos Lions que muchos esperábamos más de ellos, pero el desempeño en el campo es un poco distinto a lo que vemos en su récord hasta el momento. Entonces, vamos a dejar en un momento esta división y vamos a pasar al siguiente de nuestros partidos. Vamos a platicar acerca de Tom Brady visitando a las panteras de Carolina. Ya Tom Brady ya dejó de ir a las bodas entre semana, ya parece que se le pasó el coraje de haber perdido contra Kenny Pickett, y bueno, Sonia, ¿qué nos puedes platicar de este partido en el cual, qué esperamos? Tampa Bay vuelve a ganar, o Carolina nos da la sorpresa de la semana. Pues, creo que me atrevo a decir, sin duda, los bucaneros son favoritos en este partido, ¿no? A pesar de que la semana pasada, como bien mencionas, vimos a un Angry Tom bastante rudo frente al desempeño de su equipo, pues yo creo que es un enojo sobre todo justificado cuando hablamos de la talla de coreback que es Tom Brady, y sobre todo, porque pues la clase de desempeño que dio Tampa frente a unos Steelers que ocupan el puesto número 30 en la NFL, ¿no? Entonces me parece que este juego contra Carolina debería ser la cura perfecta para todo lo que aqueje a Tom Brady y a los bucaneros, ¿no? Hablando un poco más específico ya de cada equipo, la temporada de los bucaneros, a pesar de todo, no está transcurriendo de la manera que esperábamos, este, a pesar de que se mantienen como líderes de esta conferencia sur, pese a los tres partidos, este, que ganaron en las primeras semanas, o bueno, a lo que llevan, a lo que llevamos de estas seis semanas, perdón, Tampa no se ha visto solvente en cuestión del ataque y contra Pittsburgh, por ejemplo, volvimos a ver ese problema, ¿no? Tom Brady solamente pudo, bueno, y compañía, pudieron anotar dieciocho a un equipo que venía de recibir, por ejemplo, treinta y ocho puntos y de permitir quinientas cincuenta y dos yardas, entonces, yo creo que ha justificado todo el enojo que vimos de Tom la semana pasada. La defensa de Tampa promedia la cuarta menor cifra en yardas por jugada, la quinta en yardas por aire y son terceros en sacks. Aquí si hablamos ya específicamente de los problemas que tiene Tampa y Tom Brady, pues son que por ejemplo están en el segundo lugar, en el equipo más penalizado y este que son también uno de los equipos a los que más les han anotado en zona roja, ¿no? Bueno, desde diez y doce de las dieciséis veces que han estado ahí, ¿no? Ahora del otro lado del del emparrillado tenemos aquí a unos Panthers que han tenido una temporada, perdón, Diego, pero bastante desastrosa, ¿no? Y creo que no hay como algo que para este partido nos pueda dar indicios de que vaya a ser algo diferente de lo que a lo mejor hemos visto, ¿no? Deja de restringarme, Sonia. Con Baker Mayfield y Sam Darnold lesionados, PJ Walker fue el encargado de iniciar el juego del domingo ante los Rams y apenas pudo sumar sesenta yardas en dieciséis intentos, ¿no? Por cuarta vez en la temporada Carolina no pasa los dieciséis puntos anotados, además de que son últimos en primeras conversiones y yardas totales por jugada. A esto todavía le podemos sumar que su mejor receptor, Robbie Anderson, fue este cambiado a los Cardinals por problemas de conducta, ¿no? En cuanto a la defensa de los Panthers, tampoco ayuda mucho a compensar la falta de 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 puntos en cuanto a en cuatro ocasiones, perdón, Carolina permitió veinticuatro puntos o más y es la primera en penalidades o indisciplina en lo que va en el total de la liga. La línea yo creo que para este partido está bastante más inclinada sobre un equipo, pero también no creo que por ejemplo se vaya a tratar de un partido con un marcador alto, entonces, o bueno, con un puntaje, perdón, puntaje alto. La ofensiva de Tampa yo creo que debería mejorar ante la defensiva promedio como la que tiene Carolina, entonces, pues ya. Pues vamos a ver qué sucede con Tom Brady, que justificado, no, no hizo el viaje con el equipo la semana pasada, ¿eh? Y eso en cuestiones de liderazgo, pega por más que seas el GOAT, por más que sea quien seas, no viajar con tu equipo, eso también afecta en los locker rooms y en la cohesión. Y bueno, vamos a pasar ahora al último de nuestros partidos, el cual será el primero que veremos en esta semana, el partido con el que vamos a abrir la semana, los seis visitan a unos Cardinals que van 0-3 de locales. Diego, ¿qué vamos a ver hoy por la noche? Estamos a siete minutos de que el partido empiece. Sí, creo que vamos a ver un mejor juego que los últimos dos enfrentamientos de Thursday Night, creo que hay calidad en estos equipos y hay equipos, son equipos en situaciones complicadas, si bien los Santos de Nueva Orleans están en el tercer lugar de la NFC Sur con ese récord de dos ganados y tres derrotas, están cerca de los halcones de Atlanta y también de los bucaneros de Tampa Bay, así que no se pueden permitir alejarse tanto en cuanto al récord, ya ponerse con marca de dos ganados y cinco perdidos complicaría sus aspiraciones, caso muy similar al de los Arizona Cardinals, que en esa división donde ya hay equipos como Kansas y como los cargadores que que ya tienen récord con cuatro y cinco victorias, con cuatro victorias, perdón, los ambos equipos, Arizona no se puede dejar otra derrota y menos como local, no sé qué qué tanto vaya a aguantar la la afición de Arizona también, estar viendo a su equipo perdiendo como local y ahora si vuelven a caer, pues ya lo vemos, estarían hundiéndose todavía más en esa división oeste donde todos veíamos a Seahawks como último lugar y pues ahí están empatados en récord con los ángeles y con los cuarenta y nueves y Arizona no ha respondido, será un partido interesante por esa situación, además es un juego en en prime time, llama la atención, hay que ver a Kyler Murray si sigue demostrando su nivel, si puede empezar a consolidarse de alguna forma porque Cardinals desde la temporada pasada que arrancó 8-0 ha venido a la baja, si unos Cardinals de Arizona que tenían, levantaron muchas expectativas en el off season, si revisamos los previos, yo la verdad no estaba tan convencido de ellos y lo están reflejando en su récord que ya están abajo en su división y se tienen que poner las piedras para el perdón, regresa Hopkins hoy que es un arma, la más importante en la ofensiva para ellos, es correcto, regresa de Andre Hopkins, lamentablemente pierden a Marquise Brown, vamos a ver cómo le sale este cambio, tienen lesionados a Justin Pugh, otro de los guardias, también los Santos de Nueva Orleans tienen muchas bajas, ya no juega Michael Thomas, no juega Jarvis Landry, va a ser un juego en donde vamos a ver mucho jugador suplente y pues bueno, vamos a ver qué nos espera para esta semana, la cual ya está por empezar y vamos a revisar la división oeste, bueno ya vimos el gráfico en el cual veíamos a los 49 de San Francisco dominando la división y bueno, vamos a revisar un poquito los mensajes que tenemos en las redes sociales que nos han estado mandando, mi querida esposa Ceci Valdivia nos manda saludos a todos, incluyéndonos a todos, por favor, porque luego dicen que nada más me mando saludos a mí, mando felicitaciones a Jorge, a nuestro profesor Jorge Pinzón, a Itzi, a Sonia, a Diego, muy bien, muy buen programa, muchísimas gracias. Gracias Ceci, gracias. Saludos a Zulet, también, saludos a toda la casa de oración que está viendo este stream, qué más, vamos a cerrar, Joel Armando Álvarez, saludos desde Brasil, saludos al maestro Pinzón, nuestro maestro que está en backstage produciendo, le vamos a hacer llegar tu saludo a mi querido Joel, y pues ya para cerrar, me gustaría saber cuál es el partido que más esperan ver, y quiero empezar contigo Itzi, rápidamente, cuál es el partido que tú más ganas tienes de ver en este fin de semana. El de los Cowboys. El de los Cowboys. How about the Cowboys? Vamos a ver cómo funciona Dak, y esta ofensiva contra una defensa bastante cuestionable, que es la de los Detroit Lions. Sonia, ¿cuál es el partido que a ti te llama más la atención? ¿Cuál es ese partido que no te vas a perder? Sin duda, Kansas contra San Francisco, es el partido que yo quiero ver, y te gané, te gané. Ya se lo ganaste, mi amigo Diego, y me lo ganaste a mí de paso, porque es un partidazo, ya lo habíamos mencionado, la mejor ofensiva en puntos contra la mejor defensiva, va a ser un duelazo, ese sin duda alguna. Diego, pues ya que te ganaron dos partidos buenos, pues dime cuál es el otro que a ti te gustaría ver. Yo me inclinaría, Chava, por el juego que me tocó analizar de los gigantes y los jaguares de Jacksonville, creo que va a ser un partido entretenido, creo que va a ser un buen juego, espero, espero no me van a quedar mal los jaguares, porque por el lado de los gigantes, tengo claro que están mostrándose como un buen equipo, y Jaguars puede complicar esa situación. Un partido que me parece que promete puntos, ya que ambos equipos han tenido un buen índice anotando, Trevor Lawrence a combinarse con Christian Kirk, puede ser una combinación muy atractiva. Yo por mi parte, yo soy de la vieja escuela, me gustan los juegos duros, defensivos, me gustan los juegos con ataque terrestre, yo voy a elegir el juego entre los Browns y los Ravens, me parece que va a ser un juego de esos divisionales, duros, difíciles, y va a haber mucho impacto, y va a haber mucho golpeo en ese partido, vamos a ver cómo se ve el partido entre los hijos de Paul Brown, a través de la historia que han sido buenos duelos entre ambas escuadras. Y bueno, creo que por mi parte es todo, me gustaría que nos despidiéramos todos al mismo tiempo, muchas gracias a todo el auditorio que estuvo escuchándonos, fue la verdad un verdadero placer estar con ustedes platicando de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona la NFL, este fue un programa especial del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya, y pues nos vemos la próxima semana para analizar la semana 8, lo que vendrá en las siguientes semanas, en la liga, la temporada 2022 de la NFL. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.